Había una vez una madre y sus dos hijos y nada podía herirlos mientras siguieran conectados a su hogar. Sé que ha sido duro para ustedes desde que el mundo acabó. No alimentes al perro. No somos los únicos con hambre. El mal allá afuera es astuto. Un toque sin la soga es más que suficiente. No te sueltes. No te sueltes. No te sueltes. ¡Sam! Cuando la cuerda se rompió, ¿notaste algo? ¿Por qué me preguntas todo eso? Mamá nunca nos mintió. ¿Quiere que dudes de mí? Tal vez te aseguro irnos. ¡Ayuda! Eso es lo que quiere que creas. ¡Mamá! 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 ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Rápido! Esa soga es tu salvavidas. No te sueltes. Dilo. No te sueltes. Tal vez el mundo siga allá afuera. Estamos en el mundo. ¡Gracias lo como demasiado! No te sueltan. T栄ack Erfahrung